hola qué tal cómo están bienvenidos a una nueva clase de tecnología a continuación les voy a mostrar cómo será la actividad en esta semana bien aquí se encuentran los elementos que vamos a utilizar en esta oportunidad lápices de colores lápiz goma las hojitas tenemos la hoja borrador la hoja número 2 y una hoja en blanco para poder apoyar y trabajar cómodamente van a tomar la hoja borrador y con esta hoja van a comenzar a trabajar el color que se exige el único color que se va a exigir en esta oportunidad es el rojo para lo que son las paredes puerta y ventana no llevan color porque ahí no hay pared o sea que van a empezar a pintar lo que son las paredes de nuestro dormitorio y tengo pintado lo que son las paredes y en el caso de la ventana si quieren le pueden pintar el vidrio y en el caso de la puerta si es una puerta de madera pueden pintarla de color marrón ahora voy a seguir con lo que son los muebles del dormitorio voy a comenzar por la cama para que tenga un toque más artístico en lo que es el dibujo lo que pueden hacer es ir redondeando los bordes que tiene cada uno de los muebles y como estamos en una hoja borrador pueden ir probando distintas combinaciones de colores entonces por ejemplo acá estoy trabajando con un lila y un celeste y ahora voy a probar con un rojo y un naranja para ver qué combinación de colores en las camas me agrada más voy a redondear lo que son los contornos así no queda con un aspecto tan técnico esta cama y una vez que está el borde empiezan a pintar adentro ahora que tengo la dos camas pintadas voy a continuar con lo que son las mesitas de luz y también voy a probar con distintos colores para ver cuál de los colores me va a agradar para después pasar a la hoja número 2 ya tengo las dos mesitas de luz pintadas voy a seguir con lo que es el escritorio voy a elegir este color para ver cómo queda y ya tengo el escritorio pintado ahora vamos a continuar con el ropero voy a elegir otro color para ver si me agrada cómo queda ya tengo pintado lo que es mi ropero y ahora vamos a pasar lo que es el piso el piso puede quedar de color blanco así como está o si hacen algo la recomendación es que sea muy pero muy suave el piso no tiene que resaltar y no tiene que apagar lo que son los muebles entonces ahora me voy a concentrar en el piso estoy viendo en este momento que por ahí me gustaría tener dos alfombras al lado de la cama así que voy a dibujar una alfombra en cada uno de los lados de la cama tengo las dos alfombras ya pintadas me voy a dedicar a el piso en este caso voy a dibujar las líneas para simular que tengo un piso de porcelanato en la habitación la medida de las líneas que voy a trazar van a ser cada dos centímetros recuerden que siempre las líneas tienen que ser muy pero muy suave en este caso para trazar la línea no es necesario que por ahí tracen dos puntos simplemente asegúrense en que el cero algún o alguna de las líneas que marca un centímetro esté bien en perpendicular con la línea que voy a trazar esta línea tienen que ser muy pero muy suaves y de esta manera tengo el piso terminado observen que las líneas que van para el piso que simulan lo que es el porcelanato o un cerámico son muy pero muy suaves no tienen que ser líneas gruesas lo que es la hoja borrador está hecha para que ustedes puedan probar los colores que les convenzan para después pasar a la hojita número 2 así que vayan probando todas las combinaciones de colores posibles que ustedes creen que pueden tener en el trabajo por ejemplo de la combinación de colores que tengo aquí tengo me agrada la combinación que realice en lo que es la cama no me agrada la combinación de colores que tengo en las alfombras así que esta combinación de colores no la voy a realizar me agrada este color para la mesita de luz este color me agrada para lo que es el escritorio y este color no me agrada tanto para lo que es el ropero así que algunas cosas las voy a mantener y otras las voy a cambiar en el caso del piso puede ser que quede de color blanco o te voy a mostrar acá en otro borrador si ustedes desean que el piso tenga algún color en este caso lo pinté de color amarillo tiene que ser pintado muy pero muy suave no tiene que resaltar el piso sobre lo que son los muebles de nuestro dormitorio y ahora sí estoy en condiciones de poder comenzar con la hoja número 2 esta hoja si tiene que estar bien prolija ya sé los colores que voy a utilizar y voy a comenzar por pintar lo que es la pared recuerden que la pared tiene que ser pintada de color rojo los demás colores van a criterio y a gusto de ustedes continuo con lo que son las camas siempre arranco por el borde y voy redondeando voy a agregarle lo que son las alfombras a este dormitorio porque es una idea que me había agradado de la hoja borrador y aquí ya tengo terminado si deseo el trabajo porque ya están pintados todos los muebles si ustedes quieren trabajan sobre lo que es el piso de forma muy suave y si no dejan el piso de color blanco que así también va a estar bien realizar este trabajo para llegar a esta instancia no ha llevado varias semanas así que les recomiendo que siempre prueben los colores primero en la hoja borrador si se arruina la hoja borrador no hay problema porque para eso es una hoja borrador y una vez que se bien cuáles son las combinaciones de colores que son de mi agrado recién ahí voy a pasar a lo que son las hojitas número 2 y así me aseguro de no arruinar la hojita número 2 el trabajito una vez terminado lo que pueden hacer es lo pueden guardar adentro de un folio lo pueden guardar en la carpeta o como voy a hacer yo ahora porque estoy orgulloso de lo que he realizado le voy a pegar un cartón y lo voy a exponer en algún lugar de mi casa este trabajo es parte de un proceso y a medida que vayamos avanzando la calidad de lo que vamos a ir haciendo y los resultados cada vez van a ser mejores a medida que vayamos avanzando vamos a ir progresando en nuestros resultados la próxima propuesta para trabajar en tecnología será trabajar en el diseño de una cocina comedor la vamos a realizar paso a paso así que no se apuren espero que tengan éxitos y disfruten de la actividad nos veremos en la próxima entrega chau 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.